Música Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Hace unos días comentábamos el trauma que estaban pasando muchos espectadores de Cuéntame Con cambios en el guion de esta temporada 21 que no están gustando Ya no solamente el hecho de que van a narrar época actual, cosa que no ha gustado Porque la gente no quiere saber nada de la actualidad, que es lo más triste del mundo El tema del bicho ya no supera, ¿para qué ponerlo en Cuéntame? Sino por el hecho de que por ejemplo Doña Herminia no está presente en mitad de la trama debido a eso Cosa que como veis en redes no ha gustado Esa despedida de Doña Herminia no se ha entendido y no se ha gustado Aparte del spoiler de muchos personajes que en la actualidad vemos que han acabado mal Como Carlitos y Karina y cosas por el estilo que sobraban por completo Voy a aprovechar todo esto que está pasando, toda esta polémica Para deciros más, hay una cosa que la gente no sabe Que como siempre digo, lo más importante no se dice Y es que Rosa María Mateo, la actual presidenta de Televisión Española Parece que quiera que Cuéntame se cancele No sé si por presiones del Coletas o qué Porque no se va muy bien con Cuéntame Porque es todo ideología al final Pero han decidido dos cosas que se están cargando la serie Por un lado han decidido cortar la duración de la serie de 90 minutos Que es la duración de una serie española A 60 Para ver si se vende en Netflix o yo que sé En versión americana La duración de 60 es de otros países Y luego también han decidido que la serie empiece a las 10 y 10 de la noche Un sinsentido Sabiendo que el horario de máxima audiencia en España es a las 11 y 45 más o menos Que es cuando más público hay en España viendo la tele Es decir, con todo esto Cuéntame termina a las 11 y 10 Es decir, cuando casi empieza la isla de las tentaciones O cualquier cosa en la competencia Cuéntame termina Dejando el prime time, el horario de máxima audiencia Totalmente libre a las cadenas privadas Luego cuéntame, al acabar primero y el durar menos Ha conseguido perder público a más no poder Pasando de medias del 15% a apenas un 10 Siendo la temporada menos vista con diferencia Y peligrando incluso la cancelación de la serie Por culpa de estas malas decisiones que se han hecho aposta No me extrañaría nada Que el año que viene, veamos la serie de Antena 3 Viene ubicada a las 11 o las 10 y 45 Y durando sus 90 minutos Porque esto va todo por interés No solamente el echarte de la televisión pública Sino regalarte a un amigo de la televisión privada Como siempre sucede en estos casos Hay que decir también que Cuéntame ya estuvo a punto de ir a la Antena 3 Que llegaron a firmar un contrato Cuando también pasó algo parecido Cuando era época de los recortes Todas estas medidas son absurdas Y lo de María Galeana se queda en nada Con todo lo que se está preparando y avecinando sobre la serie Y por cierto también hay que decir Que la serie tiene una temporada 22 firmada con Televisión Española Pero ojo, si la serie sigue caiendo en audiencia Esa temporada se puede cancelar porque lo pone el contrato Así que atentos a lo que pueda pasar Yo no digo nada Pero no me está gustando nada Todo lo que estoy viendo De parte de esta personaje llamada Rosa María Mateo Que es una incompetente Que no tiene ni idea de televisión Que solo quiere contentar a los amigos del poder Y que así nos va Y como vuelvo a decir una y otra vez Y tantas veces sea necesario Cuando miren por Televisión Española Y sepan manejarla Diré que es un buen partido el que gobierne este país Pero si no saben gobernar una empresa ¿Cómo van a gobernar un estado? Comentar, opinar Dale like al vídeo Decidme qué pensáis de todo esto que os he contado De la falta de Herminia en el año 2020 lógicamente Con estos guiones que no tienen sentido Decidmelo todo Qué os han parecido los recortes Qué os ha parecido el nuevo horario Comentar, opinar Dale like al vídeo Suscribirse Y chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena JojoBlog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos! Tienes cadena JojoBlog Tienes cadena JojoBlog Tienes cadena JojoBlog Tienes cadena JojoBlog